1, 2, 3, 4, 1 Tingiliki tingilin, tingiliki tingilin En la campana del tren, pasando por la central La gente de la maquini, con el tingiliki ting Es la campana que suena, tingiliki tingilin ¡Agua! ¡Ay! ¡Gosa pechocha! Tingiliki tingilin, tingiliki tingilin En la campana del tren, pasando por la central Tingiliki tingilin, tingiliki tingilin En la campana del tren, pasando por la central 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 La central